Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en la carnicería de Rami en la Plaza de Abastos. Que sepáis que abrimos todos los días, de mañana y tarde. Pues el surtido que tenemos en la carnicería, tenemos carne de cerdo, de todo tipo. Tenemos hamburguesas caseras, que hacemos nosotros. Ternera del vierzo, puedes llevar oso buco, carne de asar, entrecó. Hacemos rollos caseros, rellenos, brocheta de pollo. Y luego estamos especializados también en lo que es el lechazo de castilla y el cabrito. Y nada más, que aquí les esperamos y les atendremos con todo gusto del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!